Se cumplen cinco años del espectacular incendio que arrasó la Catedral de París Notre-Dame. Ahora está a punto de su reapertura. Es un símbolo francés que renace de las cenizas recuperando todos sus detalles. Volvemos al mismo punto cinco años después. Esta librera lleva 44 años vendiendo libros en el Sena. Todavía se emociona recordando el día del incendio. Fue demasiado, demasiado. Albert es cardiólogo. Durante años ha pasado a diario con su bicicleta por la Catedral. Todavía se le corta la voz al recordar el fuego. Un shock. Un shock. No soy cristiano en absoluto, pero pensé que la Catedral se derrumbaría. Cinco años después, los andamios dejan a la vista cada vez más partes de la renovada Catedral de París. Un símbolo francés que renace de las cenizas recuperando todos sus detalles y algunos ocultos. Hemos limpiado las pinturas y también han aparecido reliquias bajo tierra. 500 trabajadores participan diariamente en las tareas de reconstrucción de la estructura de madera medieval del techo y ya consiguieron erigir la nueva aguja. Hasta ahora han gastado unos 550 millones de euros y gracias a las donaciones masivas siguen teniendo presupuesto. Está previsto que la Catedral vuelva a abrir al público el 8 de diciembre de este año.